Amigos de Forros y Fundas Sánchez, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión presentando esta hermosa RS Pulsar, a la cual le hemos hecho diseño de aros. Miren que belleza, reflectivo blanco en los dos aros. Hermoso, con nombre incluido. Le hemos hecho venta de malla portacasco, vea, que hermosura, guantes a su dueño, marca Escoico, mitones y también malla en su asiento para las temperaturas altas que por estos días nos acompañan. También una hermosa resina en alto relieve, vea que hermosura, que full, incluye pechera de tanque, tapa tanque, laterales. Una hermosura caballeros, y hemos hecho una belleza en su cúpula, forrado en fibra de carbono, tipo letra china. Y no solo eso, también instalación de caliper, o mejor dicho, protector de caliper en acero inoxidable cortado en láser. Miren que belleza. Recuerden amigos, estamos ubicados en la avenida aviación 1504, a un costado del grifo de primas, del óvalo de Arriola, Lima, Perú. Teléfono 998866301